y vamos a conversar el día de hoy sobre el golpe de estado en el Perú precedentes y sanciones con respecto a este tema se encuentra hoy con nosotros Carlos Coria penalista y analista político aquí le damos la bienvenida al programa como está buen día buen día cómo le va comencemos con esta pregunta porque el mensaje presidencial de Pedro Castillo se consigna como un golpe de estado porque le pregunto esto porque algunos defensores del señor que señalan que al no haberse concretado no sería un golpe de estado que puede comentar sobre ello sí bueno hay que tener en cuenta lo siguiente primero el concepto del golpe de estado es un concepto de naturaleza política entonces estamos hablando de un tema político pero que luego tiene sus consecuencias legales y una consecuencia tanto en el plano constitucional como en el plano penal en el plano constitucional como sabemos la ruptura de cualquier orden democrático por parte de una autoridad implica una serie de consecuencias como puede ser la inhabilitación a nivel del congreso si estamos hablando del primer mandatario es el jefe de estado el presidente de la república quien da lugar a lo que podríamos denominar autovolio y desde el punto de vista penal están los delitos los delitos de rebelión los delitos de sedición y los delitos de conspiración para realizar este tipo de ilícitos consecuentemente ya se le dictó también 18 meses de prisión preventiva entonces continúe cuáles son los delitos que incurriría incurriría el expresidente en el caso por ejemplo del expresidente castillo la imputación en su contra es por los delitos el delito de conspiración y el delito de rebelión se considera desde el punto de vista de la fiscalía y lo que va avaliando el cuerpo judicial que él usando el poder presidencial de la banda presidencial la señal del gobierno del estado que es radio pv perú a digamos este dado lugar o gatillado un intento de golpe de estado utilizando a la fuerza pública porque ordenó que existiera un toque de queda es un llamamiento a las fuerzas armadas y a las fuerzas policiales a la obediencia en ese contexto etcétera entonces ese es el punto por el cual se le pide a él una prisión preventiva por 18 meses que ya está digamos este dada por lo menos en primera instancia por el poder judicial tanto por la existencia de delitos imputados y pruebas del mismo como por el hecho de que había acá concretamente peligro de fuga el expresidente según la información que ya se maneja a nivel público estaba dirigiéndose a la embajada de méxico exactamente ahí quería comentarles cuáles son los hechos que en ese momento que podría consignar el peligro de fuga a ver los hechos que pueden consignar el peligro de fuga están relacionados con su traslado a la embajada de méxico hacia la sede de la embajada de méxico en san isidio con la finalidad de buscar un asilo tanto es así que hoy en día los hechos lo han confirmado no la esposa del expresidente y sus dos hijos se encuentran en méxico tienen asilo político y seguramente si el señor pedro castillo hubiera llegado a alojarse en la embajada de méxico se le hubiera dado también el asilo y el estado peruano tendría habría tenido que decidir o habría estado en la disyuntiva de ver si le dan ese autoconducto no para ir a la repuesta claro aparte hasta hasta el momento no se ha detectado de alguna manera concreta por así decirlo si tuvo algunos cómplices pero en el caso hubiera tenido cuáles son entonces las penas que incurriría esta persona si como todo golpe de estado no se puede atillar ni efectuar solo es por esa razón que la fiscalía ha ampliado los cargos también contra otros colaboradores de su gobierno en primer lugar el asesor del poder ejecutivo el señor aníbal torrebaje que fue presidente del consejo de ministros que ya está imputado ya está en etapa preparatoria al igual que el presidente y por otro lado un grupo de ministros no la señora de si chávez que era presidenta del consejo de ministros el que era ministro de justicia el señor felichero y el señor huerta que era digamos el ministro del interior no todos ellos también están imputados por estos delitos y su caso se está viendo en este momento a nivel del congreso entonces la renuncia de los ministros de manera inmediata como bien si bien recordamos al 7 de diciembre eso los exime en ese momento de cualquier acto posterior penal que pueda haber o no denuncia es un mecanismo político eso salva la responsabilidad política porque ya dejan de ser ministros pero no es un acto digamos que evita la persecución penal si estos señores están imputados en este momento por un tema penal no es porque hayan renunciado o no hayan renunciado sino porque a juicio de la fiscalía ellos han tenido participación en la conspiración para delinquir es decir para cometer el delito de rebelión que se imputa al expresidente de la república ahora qué pena de cárcel puede llegar a tener el expresidente pedro castillo debería cumplirlo esto en la diroes si la ley penal establece en el artículo 346 el delito de rebelión tiene pena de cárcel de 10 a 20 años y el delito de conspiración tiene pena de hasta 10 años de manera que le está enfrentando cargos hasta por 20 años en caso de una condena y esa condena en principio la cumpliría donde está en este momento porque es el recinto que está previsto para ex alto funcionario como lo ha sido el presidente castillo ahora algunos también se preguntan en la figura de alberto fujimori en el año mil novecientos noventa y dos llegó a ser enjuiciado por golpe de estado pedro este fujimori si nosotros hacemos el recuento histórico los últimos golpes de estado previos a fujimori eran de los gobiernos militares los gobiernos militares me estoy refiriendo al golpe del sesenta y ocho y algunos llaman golpe o autogolpe setenta y cinco de morales vermues a velasco esos nunca fueron juzgados nunca fueron sancionados una suerte de amnistía con la aprobación de la constitución del setenta y nueve y ya en democracia en los años 80 eso no se percibió doce años después el señor fujimori da un autogolpe de estado muy parecido al que quiso dar el señor castillo demasiado parecido diríamos algunos pero bastante bastante mejor organizado porque si usó las fuerzas armadas fue un golpe efectivo porque de hecho disolvó el congreso efectivamente nuevas elecciones nueva constitución y por ese caso también ha habido juzgamiento ya no ha habido sanciones ahora desde que desde qué año el cierre de congreso es inconstitucional sin duda que sí porque el señor fujimori disolvió el congreso considerando que la constitución de setenta y nueve tenía una regla muy parecida según la cual la disolución solamente era viable si es que se negaba la confianza a dos gabinetes ministeriales cosa que no había sucedido nada de eso había sucedido y de la noche a la mañana el señor fujimori simplemente cerró el congreso porque no tenía mayoría claro exactamente ahora quisiera ver la diferencia que hay entre un golpe de estado y un golpe de estado militar justamente lo que usted nos estaba señalando sí si estamos hablando de un golpe militar evidentemente estamos hablando directamente del uso de la fuerza pública o del poder militar la uso de la fuerza en general que está digamos este debidamente establecida solamente para la defensa exterior y para lo que pueda ser el orden interno entonces estamos hablando ahí de una sublevación estamos hablando ahí del rompimiento de lo que es toda la base de la democracia tendría que decir que es mucho más grave un golpe de estado militar que un golpe de estado vamos a llamarlo así civil no porque significa entonces de que un general un coronel o alguien de él las fuerzas armadas o de la policía se quiere convertir en presidente sin llegar por las urnas es decir ahí no ha habido elecciones no ha habido nada simplemente un golpe de estado en cambio lo que dijo fujimori en un caso en el cual ella estaba en el poder él había sido elegido presidente por eso se habla del autogolpe no se habla de golpe de estado sino del autogolpe el autogolpe exacto exactamente él está en el poder y al igual como julio césar quiso acumular todos los poderes es lo que él quiso hacer tener el poder ejecutivo que ya lo lideraba por ser presidente tener el poder congresal porque digamos este él decretaba o gobernaba mediante decretos leyes sin congreso y por otro lado tener el control de las entidades judiciales tribuna constitucional el propio poder judicial el ministerio público todos entraron a reestructuración ahora cómo fue en el caso de los golpes de velasco alvarado y odría cómo se podría referir en ese marco legal sí claro vamos a ver los golpes militares ya son golpes que nunca han sido digamos debidamente procesados ni debidamente juzgados en el periodo el caudillismo militar ha sido digamos este un factor común en toda latinoamérica sabemos que en gran parte del siglo 20 la primera mitad la segunda mitad y Perú no ha sido ajeno a ello por eso es que los golpes de estado que se han dado cuando han sido efectivos son golpes de estado que han determinado digamos que haya luego un proceso de transición los militares han llegado al poder han gobernado muchos de ellos con un signo netamente populista a diferencia por ejemplo de lo que pasó en Chile donde el señor Pinochet hizo un gobierno en parte populista pero en parte un gobierno que podríamos denominar de derecha no pro mercado es por eso que Chile privatizó las empresas en los años 80 y no en los años 90 como pasó en Perú por poner un ejemplo entonces volviendo sobre Perú lo que hemos tenido son periodos de transición gobiernos populares dados por los militares y por otro lado una transición para que volvamos a la democracia pero siempre buscando que existe una suerte de amnistía y no se persiga a los golpistas Muy bien, muchísimas gracias por habernos ayudado a aclarar este panorama con respecto a los golpes de estado en el Perú Muchísimas gracias Muchas gracias, buen día, hasta luego Muy buenos días, nosotros hemos conversado con Carlos Coria, penalista y analista político Es momento de ir a una pausa pero a retornar tenemos más información electoral y de Coyuntura Coyuntura Gracias, para ver el video Coyuntura Coyuntura Gracias.